Música Firme, firme coronela, aquí estoy, atención firme Esperando que me ordene pa' empezar a combatir Ya tengo listo el cañón y muy pronto sonará Cuando de la orden de juego yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego yo comienzo a disparar Cuando de la orden de juego yo comienzo a disparar Música Usted tiene dinamita y un gran detonador Si nos ponemos de acuerdo habrá una gran explosión Aquí tengo el cornetín, marche, marche coronela Acelere que ya estoy en la zona de Candela Acelere que ya estoy en la zona de Candela Acelere que ya estoy en la zona de Candela Música Ya vienen los enemigos me dijo la coronela Si te portas de valiente tuya es mi carretera Le gané a la coronela un combate de revancha Ahora soy su preferido, un soldado de confianza Ahora soy su preferido, un soldado de confianza Ahora soy su preferido, un soldado de confianza Música ¡Gracias!